Los mejores amigos que existen No me quejo Ellos siguen las reglas de la amistad Pero no le digas a nadie, ¿sí? En cada momento, te apoyan Espera Ay, ¿ahora qué? Sinceros Wow, son unos cerdos Buena gente Me cierra la boca Divertidos Sí, es algo vergonzoso ¿Por qué no hice mi mayor esfuerzo para tener otra clase de amigos? No entiendo, pero me gusta Rules of Angeshman, todos los miércoles, 5 de la tarde, por Canal 12 ¿Por qué no hice mi mayor esfuerzo para tener otra clase de amigos?